Música Bien paso señoras y señores, saludos y bienvenidos desde mi pérgola para todo el planeta tierra En el día de hoy señoras y señores con un vídeo en el que voy a demostrar ser completamente neutral ¿Vale? ¿Por qué? Digo esto, porque voy a hablar de fallos en Playstation 5 Sí, justo el día después de las chimeneas Series X señoras y señores y de los vapers y de los faques y de toda la mierda Pues que ha habido en Twitter en torno al lanzamiento de Xbox Series X Mogollones de fallos Yo en este canal, en este vídeo que está aquí ¿Vale? Pues les traje un caso documentado, un caso real, un caso de una persona ¿Vale? Que tuvo un problema con su Series X de lanzamiento y que por eso, por decirlo, le ha caído la del pulpo No solo a él, a mí también, incluso han puesto palabras en su boca que no son ciertas Como que ha dicho que todo era una broma, cosa que es mentira Y da su cuenta de Twitter y ver los vídeos que tiene donde explica perfectamente su caso ¿De acuerdo? Pero bueno, hoy vamos a hablar de otro caso Hoy vamos a hablar del caso de Playstation 5 Es brutal ¿No? Justo el día después, justo el día después de todo esto Pues ya sabemos que Playstation 5 se han lanzado En el día de hoy se lanza en diversos países ¿Vale? Aquí en Europa tenemos que esperar a la semana que viene Pero ya hay mucha gente con su Playstation 5 De todas maneras, el problema de esta Playstation 5 no viene con un modelo comercial Viene con el modelo que se le ha entregado a un youtuber en cuestión Ahora hablaremos del caso ¿De acuerdo? Y lo curioso de la noticia Yo he elegido la del chapuzas informático ¿Vale? Seguramente a lo largo del día habrán más medios que se hagan cargo De esta información, es una información bastante jugosa Yo no voy a decir si es verdad o si es mentira Eso lo vais a decir ustedes, señoras y señores, en la caja de comentarios ¿Creéis la versión de este youtuber? ¿Creéis que realmente se ha muerto esta Playstation? Y sobre todo, vamos a hablar de el porqué Si el SSD, señoras y señores Si el SSD, el famoso SSD Que ha pasado de convertirse en un SSD mágico A convertirse en un SSD trágico ¿No? SSD trágico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque finalmente la mata Playstation No es esa consola Xbox Series X De aquel primer unboxing que tanta gente criticó Y que luego han hecho unboxing peores ¿No? Pero bueno Vale, que eso La mata Playstation no es la caja GX finalmente La mata Playstation... ¡Ay que se me cae! La mata Playstation es el SSD ¿Es el verdadero mata Playstation? No sé Ahora vamos a leer la noticia ¿Vale? Yo he elegido la del Chapuzas informático El Chapuzas informático Es el primero que se ha hecho eco El primer medio que se ha hecho eco Así, más relevante Veremos si Vandal También se hace eco de esta noticia Veremos si los medios especializados Deberían de hacerlo ¿Vale? Yo, en mi opinión, deberían de hacerlo Yo me voy a hacer eco De acuerdo Primer caso de Playstation que se muere Vamos para allá Dice La primera muerte de una Playstation está ligada al SSD Voy a leer la noticia al completo Y al final haremos una pequeña reflexión De acuerdo Si antes hablábamos de los lógicos y esperados problemas que está teniendo La Xbox Series X en día de lanzamiento Ya sabemos que la historia con Playstation 5 podría no ser muy distinta Y es que la primera unidad oficialmente muestra se trata de un sample Para review al youtuber Jeremy Penter Jeremy Penter Y todo esto viene pues por este tweet que voy a colocar aquí De acuerdo Donde Jeremy Penter pues nos dice pues esto Que se le ha jodido lo que viene siendo la Playstation 5 Un sample Esto del sample a mi ya me deja un poco entrever Que no es un modelo comercial Sino un modelo dado a modo de prueba Un sample Bueno supongo que será lo mismo No sé Ustedes ahí los que sepan más de informática Porque Youtube está lleno No Está lleno de informáticos Y de gente que sabe muchísimo más que yo Por favor en la caja de comentarios Ilumínenme Eh Si 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 Jeremy un sample Vale Mañana Quien sabe si saldrán a la luz Usuarios revelando problemas de funcionamiento O Extrañamente Ninguna unidad presentará problemas en sus inicios Yo digo lo mismo O sea Después lo diremos Pero es que es normal Que haya consolas con fallos en ambas marcas Vale Según reveló su cuenta oficial de Twitter La consola murió de forma súbita Tras experimentar problemas con la reconstrucción del almacelamiento Desconocido si es Desconocemos si es reconstrucción de la base de datos SSD O de una nueva característica implementada Problema que otros influencers ya habían reportado Pero que en mi caso Ha reescalado a una gran cantidad de errores Y problemas y reinicios de la red Lo más interesante de todo es que indica Que es consciente de que otras personas ya habían reportado este problema Por lo que estamos hablando de que ya son varias unidades destinadas al análisis Que han fallado Esto Lo sacamos de Misco Vale han fallado muchas Porque lo dice Lo deja entrever Y bueno Que una consola salga defectuosa Será lo normal Entre comillas Y es que si hay una cantidad de 10.000 unidades Salen 10 mal Y estas 10 se viralizan en exceso Parecerá que hay una gran cantidad de consolas defectuosas Y esto es lo que siempre pasa Y que en Microsoft y en Sonic están haciendo las cosas muy mal Pero si realmente son 10 de 100.000 unidades Es que es un porcentaje muy bajo de unidades defectuosas El problema está en que ni Microsoft ni Sonic Han revelado el número de consolas que ya han vendido y enviado Ya que al hacerlo ayudaría a conocer si por ejemplo hay una alta tasa de incidencia O todo está dentro de lo normal Ya que hemos visto que al menos 10 consolas enviadas para reconocer Es preocupante O dentro de lo normal En cualquier caso un nuevo lanzamiento de un producto tecnológico Bueno esto es lo normal Bueno vale Hasta aquí la noticia Bueno Lo primero No voy a ser yo el que diga que esto es mentira Yo si me preguntas Pate ¿Te crees esto? Yo me lo creo Por supuesto que me lo creo Igual que me creo Que Xbox haya salido también unas cuantas con fallos Pero es que te lo dije en el día de ayer Pero Es lo que digo O sea Twitter se llenó de fallos de Series X en el día de ayer Seguramente muchos serán fake Seguramente algunos serán reales Muchos serán reales Igual un mismo fallo tiene 40 vídeos distintos De acuerdo Esto es lo que digo No sabemos cuantas Xbox se han puesto a la venta Ni lo vamos a saber Lo dejo claro ya No vamos a saber cuantas Xbox se han puesto a la venta ¿Por qué? ¿Por qué digo que no se va a saber? Porque ya lo ha dicho Phil Spencer Ya ha dicho que no va a dar número de venta Pero luego Tenemos diversos medios Como puede ser Generación Xbox Que sueltan titulares Como Xbox ha vendido A la par que Playstation 5 Según Phil Spencer Luego te lees la noticia Y en ningún momento Ves que Phil Spencer Le haya dicho esto Cosas que pasan Si que es verdad Que se habla del número de unidades Que no van a dar No van a dar números oficiales De unidades vendidas No lo han hecho en la generación anterior Y no lo van a hacer ahora ¿Vale? No sabemos si Sony Si lo hará o no lo hará Todavía no lo sabemos Pero seguramente Al final de año Sabremos los números de Sony ¿Vale? Si es que han sido buenos números Si son malos números No lo sabremos tampoco nunca Bueno Pero no me quiero desviar del tema Yo quiero hablar un poco De lo que es este fallo Bueno Este fallo Pues seguramente Pues sea real Que sea por el SSD Eso no lo sabemos Realmente O sea No lo sabemos Sabemos que ha sido por unidad De almacenamiento Puede que haya algún Archivo corrupto Puede que Mil cosas Vale Me viene a la mente Y tengo un vídeo En Youtube Y quiero que ustedes lo busquen Solucionando un error De Xbox One X Xbox One X Tiene un error Con la unidad de almacenamiento Un error que es fatal Lo tengo yo La miniatura está del gatete Y la Xbox al lado Eh Si O sea La Xbox de mi hermano Directamente murió Por el Por problemas de almacenamiento No tiene nada que ver Si es SSD O si es Hard DD Vale Si es un disco duro O un disco En estado sólido Como en este caso El disco duro Pues tuvo sus problemas Eh Un puñetero archivo Vale Un puñetero archivo Corrupto Se cargó el disco duro Directamente Ya está Lo Incluso Sacando el disco duro Y poniéndolo De fábrica No había manera Ya se jodió Hubo que cambiar el disco duro De hecho A mi hermano Pues desde Microsoft Le dijeron de devolverle el dinero Y tal De hecho Le devolvieron el dinero Pero no le quitaron la consola Se quedó con la consola Y le pusimos un SSD A la consola Xbox One X Por lo tanto A mi hermano le digo Que no se pille todavía Lo que es la Series X Porque No va a haber un gran cambio Y se lo dije Y él se la va a comprar igual Porque Porque es muy Xboxer Vale Pero ya está O sea Cosas que pasan En el caso de este Pues lo mismo Igual es un archivo corrupto Hay que recordar Que Playstation 5 En estos Samples Modes Que tiene En estas consolas Que dan Realmente Playstation 5 No tiene Esos Finware Actualizados Yo siento Si lo digo mal Finware Finware No se como se dice Vale Vamos que no tiene Las actualizaciones No tiene Las primeras actualizaciones Que salen normalmente Con la consola Están ahí Sin actualizar O sea Están Como vienen Y es probable Pues que al conectarla A la red o algo Pues se le haya Pues a saber A saber por qué Pues el disco duro Pues le ha entrado Un Un texto Un archivo mal Mal configurado Y demás Y se le haya jodido Esto es así El problema Y esto es un problema Y esto es un problema Y no va a ser este canal El que lo esconda Lo digo claro Es que En Playstation 5 El disco duro Está soldado A la placa ¿Vale? O sea Si se te jode El SSD No se si dije SSSSSS ¿Cuántas SS Dije? Pues si se te jode El SSD Pues directamente La consola Hay que llevarla a arreglar Porque tú No vas a poder Cambiarlo De forma natural De forma manual De todas maneras Decir que nunca Aunque se pudiera Una consola nueva Ya sea Con el SSD O soldado Sin soldar Nunca hay que cambiar El disco duro Si tienes que quitar El precinto de garantía ¿Vale? Esto es así Es lo que hay O sea Es el fallo Que yo le veo A Playstation 5 Es ese Que te venga soldado Y que no se pueda Reemplazar uno mismo Pero de todas maneras Es eso Normalmente cuando tú Vas a modificar algo Tienes un precinto de garantía Que si lo rompes Pues da igual Si es SSD Soldado Sin soldar Que si no Si tienes que Modificar algo Del precinto de garantía Igual te jodiste Entonces De las dos maneras Tal Así que Más o menos La reflexión que traigo Yo me lo creo Yo me creo esto Por supuesto ¿Por qué va a mentir? ¿No? ¿Por qué va a mentir? ¿Por qué va a mentir este youtuber? ¿Qué gana con mentir? ¿Vamos a inventarnos también Nosotros conspiraciones? No No vamos a inventarnos Conspiraciones ¿Que van a salir Playstation malas? Eso es un hecho Eso Salieron Playstation 4 malas Salieron Playstation 3 malas Ojo Si salieron Playstation 3 malas Las luces amarillas Salieron Playstation 2 malas Salieron Playstation 1 malas Salieron Mega Drive malas Salieron Xbox 360 malas O sea Las primeras consolas Siempre salen con algunos defectos El problema es que antes No había Pues la La viralización Que hay hoy en día Ayer De un fallo Que yo sé Y doy fe Que es real Pues ese fallo Tuvo 140 y pico Mil visualizaciones En Twitter Se viralizó Lo cual No tiene por qué ser un problema El problema es Cuando te das cuenta De que hay tanto llorón ¿No? En las redes sociales Porque al pibe Le cayeron Le cayeron Y yo de los mismos Yo no sé si a este Youtuber Le habrán caído Como le van a caer Lo que sí sé Es una cosa Que hoy Es el lanzamiento oficial De Playstation 5 Ya Justamente El día después De las chimeneas Ya tenemos El primer caso Señoras y señores Documentado También como no Sale de Twitter ¿Vale? Y es de un Youtuber ¿Vale? De un influencer Al cual pues le mandaron Un sample Esto de sample mode Yo no sé si lo ponen Para quitarle hierro No sé O si de verdad Es un modelo distinto Al que te van a dar a ti Al que me van a dar a mí La semana que viene De acuerdo No lo sé No lo sé Pero el caso Es que está ahí Así Yo en este vídeo No le quiero quitar Ningún tipo de hierro Al asunto Lo mismo que ayer Lo único Es que no puedo decir Que yo haya hablado Con este pibe Porque no he hablado Con este pibe Sin embargo Con Gilico Sí que hablé ¿Vale? Con el usuario De Twitter de ayer Sí que hablé Y por eso Doy fe Doy fe De que lo que dice Es real Porque además Estamos en una conversación Bastante grande Ahí hablando Él y yo Y no hay ningún tipo De problema Además tiene una serie De hilos En su canal de Twitter Donde explica perfectamente Lo que le ha pasado De acuerdo Vamos a ver Ahí está el chiquillo Luchando A ver en qué queda La cosa Muy mal Por cierto Lo que hizo Ahí era El calvo Lo que hizo Fue horrible O sea Tirarle toda la horda encima ¿Vale? Y muy mal Los que le están dejando Por mentiroso Sin conocerlo Sin haber cruzado Palabra con él O sea Yo 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 antes de hacer nada De poner nada en el vídeo Hablé con él Y le pregunté Oye pasó esto Y me lo confirmó ¿Por qué va a mentir? ¿Y por qué va a mentir este youtuber? No lo entiendo O sea Es lo que hay Lo que yo quiero decir Señoras y señores Es que En el día de ayer El día de ayer Era el primer día De la generación De Xbox Series X Y en el día de ayer Muchos Xboxers En vez de estar jugando Estaban en Twitter Soltando lágrimas De pollo Como digo yo ¿Vale? Lágrimas De pollo Y es lo que digo yo siempre O sea Más jugar Y menos llorar O sea Xbox Series X Es verdad Que no sale con ningún título De novedad De lanzamiento exclusivo Y tal Pero tenéis ahí Assassin's Creed Valhalla Tenéis ahí Juego Tenéis ahí Watch Dogs Legion Tenéis juegos Tenéis juegos Los que jugar Tenéis el Game Pass Tenéis por ejemplo El Jedi Fallen Order Que yo lo empecé ayer En mi Xbox One Porque a mí todavía No me ha llegado Mi Xbox Series X Y parece que todavía No me ha llegado el mensaje Y bueno Yo espero que mañana Tenerla Yo espero mañana tenerla ¿De acuerdo? Y ya está Lo dicho ¿Qué van a ver problemas En PlayStation 5? Es un hecho Señoras y señores El que crea que no Pues realmente Está muy equivocado No tiene mucha experiencia En esto de los videojuegos Y ya está Porque de verdad Yo caso cercano A los PlayStation 3 Recuerdo que hubieron fallos Xbox 360 Mi colega de al lado Mi colega de al lado Yo jugaba 360 Todo guay Y él con tres luces rojas Tío ¿Esto qué? Yo sé Llama a Xbox Y a Xbox le dio una nueva ¿Vale? O sea A Microsoft en esto No hay ningún tipo de problema O sea También eso Tranquilidad en las masas Quien tenga problemas Con la Series X No van a tener ningún tipo de problema El problema es que ahora No hay stock Pero hombre Xbox te va a solucionar el problema Porque normalmente No dejan a nadie tirado ¿Vale? Esto Como digo una cosa Digo la otra También Y Lo del tema este De Jeremy Penter Pues yo perfectamente Me lo creo Hombre Lo que no me mola mucho Es eso de que Dice que hay más usuarios Que han tenido este tipo de problema Por supuesto que han tenido problemas Sobre todo lo que digo Si la consola Pues es una consola Que todavía es pre lanzamiento Pues seguramente Pues tenga eso Que se haya conectado a internet Y se le haya metido Algún archivo corrupto Se haya cargado el SSD Y el SSD Pues lo dicho No se puede cambiar Y yo no sé Hasta qué punto Pues está muerta Realmente la Playstation 5 O simplemente Es eso Que no te inicia Porque tiene el disco duro Corrupto Lo digo En el vídeo que tengo yo en Youtube Lo explico claro Es el caso De Xbox One X Es un caso Del cual yo solucioné En primera instancia Pero que luego volvió a recaer El disco duro se jodió Ahí yo pongo una solución Que es la última solución Que se puede Se puede hacer uno mismo El resto Es llamar ya Lo que sería El servicio de Microsoft Pues señoras y señores Es lo que hay Ustedes en la caja de comentarios Como siempre Los que ya tengan La Playstation 5 Me gustaría saber mucho Vuestras impresiones Porque yo sé que hay mucha gente De Latinoamérica Estados Unidos Y de zonas donde ya se ha lanzado La consola Que tienen más suerte que nosotros Y que ya la tienen en casa Me gustaría saber Vuestras impresiones Ustedes que también tienen Una Xbox Series X Teresa por ejemplo Tú que sueles comentar Ahí en mi canal Me gustaría saber Cómo son tus impresiones Tus primeras impresiones Con la consola ¿Vale? Y todo lo que tengo Una Series X También me gustaría saber Un poco de eso En la caja de comentarios Ahí pues es un poco Que le den vidilla A lo que es el canal ¿De acuerdo? Pues eso Primer caso documentado De una Playstation Que bueno Que tiene fallos Y por supuesto En este canal Como a Samash Impensales Pues damos también Esta noticia Y punto Pero lo mismo Sin quitar hierro A este caso Igual que tampoco Quité hierro Al caso de ayer Son problemas Que pasan Y que van Que han pasado Que pasarán Y que seguirán pasando En cada lanzamiento De cada generación Mientras esto Del mundo de las consolas Continúe Hacia adelante De acuerdo Pero es eso Es curioso Justo el día Después de las chimelinas Y demás Ah y por cierto Antes de acabar Decir que yo El tema del humo Ese de De la Series X No me lo creo Vale Eso lo dejo claro Yo ayer lo puse A modo de clickpatter ¿No? En la portada Pero de hecho Lo puse Y puse fake En ese pequeño recuadro Yo no mentí En la miniatura Yo puse un caso Que es 100% real De un colega Al que le falló La Series X Y ya está Y no pasa absolutamente nada Vale Yo el caso este Del humo No me lo creo Vale Me cuesta creérmelo Que puede ser verdad O no Ya lo veremos Ya lo veremos Ahí Y me dice No pero es que Polonia Xbox Polonia Como si lo dice Xbox Reino Unido Como no me lo creo O sea Que Xbox haya dicho Que se van a poner en contacto Para solucionarle el problema No quiere decir Que el problema sea real O sea Dice Ayer vi el profesor Gamer Que dijo que Que está empaquetada Esta Xbox Para su investigación Bueno pues que investiguen Y si sale realmente un fallo Pues espero que sean transparentes Y que se sepa ¿De acuerdo? Si esto al final es verdad Espero que se sepa Y si es mentira Por supuesto que también Espero que se sepa ¿De acuerdo? Porque esto es así Pues señoras y señores Este es el maravilloso mundo De los videojuegos Del siglo XXI Donde hay Un fallo Y se viraliza Y parece que hay 500.000 Ya tenemos constancia Pues del primer fallo De una Playstation 5 Modelo sample A saber lo que significa eso Que está muerta Les adelanto Que hoy van a ver Mogollones de videos Tirando M A Playstation 5 Igual que ayer vimos Mogollones de videos Defendiendo a Series X A muerte En Youtube Hoy vamos a ver lo contrario ¿De acuerdo? Y por cierto Resistencia 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 Señoras y señores Si La resistencia no quiere decir Que defendamos a Playstation No La resistencia quiere decir Que defendemos la verdad ¿Vale? Aquí por lo menos En este canal Verdad Aquí en este canal Solo se dicen verdades Como puños Y algunos atuelen Otras no Y otras tal Pero a mí Nunca me habrás visto mentir ¿Vale? Cabeza Nispero Pues señores y señores Lo que siempre les digo Sí, Cabeza Nispero ¿Sabes lo que es un Nispero? Es una puta así chiquitita Pues hay gente que tiene La cabeza así Chiquitita Y no les entran Muchas ideas ¿Sabes? Les da para comer Les da para respirar Y para jugar De vez en cuando Pero sobre todo Para llorar Para llorar Y para llorar Tanto dolían Se me llengan Con mi marca Hasta luego